Bienvenidos a su espacio por internet de este día 29 de julio del 2014. Empezamos. Nombra a Marcos Covarrubias Villaseñor, a Isidro Jordán Moirón, nuevo secretario de finanzas. Reforma energética garantiza fortalecimiento económico del Estado, así lo dijo Arturo de la Rosa Escalante. De habilita seguridad pública municipal, semáforos de cruceros de San José del Cabo. Gran participación de niños y jóvenes en cursos de verano en la Casa de la Cultura en San José del Cabo. Gestiona y logra Antonio Agúndez, Recurso Federal del Ramo 23. TV Aquilos Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos por internet. Mi nombre es Claudia Hernández, damos inicio. Al salir al mar, inicia la aventura. Una vida de sudor y sal, que alimenta, que nutre nuestro espíritu. Somos los mares y la pesca. Somos alegría que regresa al puerto. Alma de litorales, navegantes, pescadores. Somos hombres y mujeres naturales, de red y panga. Todos somos tu nombre. Baja California Sur, vive en mí. Nombre al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, al señor Isidro Jordán Moirón, como nuevo secretario de Finanzas. Esta es la información. Antonio Ramírez Gómez se separó hoy de sus funciones como secretario de Finanzas del gobierno estatal para atender asuntos personales y familiares. Y en su lugar, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor dio posesión del cargo a Isidro Jordán Moirón. Ante los secretarios y gabinetes, ampliando el ejecutivo, agradeció el contribución y aporte de Ramírez Gómez a la administración estatal, quien le impuso dinamismo al servicio público, asimismo convocó a Jordán Moirón a redoblar esfuerzos en la recta final de la administración. Hace unos días, el compañero secretario José Antonio Ramírez nos comunicó su intención, su voluntad de dejar la administración estatal reconocimiento a su trabajo, a su voluntad de servicio, pero que por motivos personales, la verdad, de salud de su señor padre, o tomar la decisión de acompañar a su padre que en los últimos meses ha estado enfrentando una situación de salud, pues no la mejor. Yo reconozco en ti, José Antonio, a un buen compañero, a un hombre talentoso, entregado a su trabajo, con una enorme voluntad de servicio. Covarrubias Villaseñor igualmente llamó al secretario y directores de área a redoblar esfuerzos para llevar obras y acciones a la ciudadanía, requiere y brindar una atención que se merece. En su intervención, José Antonio Ramírez Gómez agradeció al gobernador Covarrubias por el tiempo que le brindó la oportunidad de servir a la ciudadanía subcaliforniana al dejar indicadores favorables para el estado que permitan que Baja California Sur sea el mejor lugar para vivir e invertir. Finalmente, el nuevo secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moirón, agradeció al titular del Ejecutivo la distinción de la nueva comienda, se comprometió a cumplir a cabalidad con sus funciones y servir a los subcalifornianos con esmero y lealtad. Es un día muy trascendental en mi vida profesional y en mi desarrollo como servidor público, agradeció al haber sido contar con la confianza del gobernador del licenciado Marcos Covarrubias. Gracias, señor, por la confianza que me está brindando para tomar esta alta y honrosa responsabilidad a la que me comprometo ante mis compañeros de trabajo, asumirla con todo compromiso, con toda seriedad, con toda lealtad y hacer el mayor de los esfuerzos para tener un desempeño adecuado a la altura de su administración, señor gobernador y cuente con que a partir de este momento redoblaremos la entrega, el esfuerzo, la hora, el tiempo, el compromiso y lealtad para esta honrosa responsabilidad que usted hoy me ha conferido. Finalmente, el gobernador en esta reunión llamó a los secretarios y directores de área a ver el bien de la ciudadanía y seguir siendo la cara amable que los ciudadanos reclaman, buscando siempre atender al ciudadano y buscar soluciones a sus problemáticas. Reforma energética garantiza el fortalecimiento de la economía en Los Cabos, así lo mencionó Arturo de la Rosa Escalante. Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron con 42 votos a favor el dictamen de las leyes de ingresos por hidrocarburos del Fondo Mexicano de Petróleos que regularán los montos y porcentaje de las regalías, contribuciones e impuestos que los inversionistas privados y Pemex deberán de pagar al Estado por la explotación de hidrocarburos. Respecto al diputado Arturo de la Rosa Escalante, puntualizó que los contratos no se adjudicarán en automático al mejor postor económico, sino que se tomarán en cuenta otros criterios como el valor de las inversiones con el fin de asegurar la mayor renta posible al Estado, indicó que se permitirá la consolidación fiscal de dos o más proyectos de la misma naturaleza con el fin de alentar las inversiones en el sector. La Ley de Ingresos de Hidrocarburos, aprobado ayer, establece un blindaje jurídico para los funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Energía que se encargarán de la adjudicación de contratos a particulares. Los funcionarios contarán con un seguro que cubrirá el monto de la indemnización de los daños que se cause su adecuación del ejercicio de sus funciones públicas. Dentro de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se crea un nuevo régimen fiscal para Pemex, reduciendo de manera notable su carga fiscal y eliminar el límite de costo que se pone en la empresa. Además, se incluye una cuota por kilómetro cuadrado de área explorar por el contratista, lo cual no solo busca en el Estado comience de inmediato a recibir recursos, sino también genera incentivos para no acaparar zonas y alcanzar una producción temprana, señaló. Agregó que se establece el pago de una regalía mediante el cual el Estado recibirá una porción del valor bruto de los hidrocarburos producidos garantizados, la obtención de recursos para el Estado desde el monto en que inicie la producción. Detalló que en la reforma se garantiza que los excedentes del petróleo se destinen a la parte de ahorro de inversión productiva, a becas, al fortalecimiento de la investigación del desarrollo tecnológico. Por último, en relación de la posible merma de los recursos que reciben los Estados por la llamada renta petrolera, el legislador indicó que de todos los grupos parlamentarios acordaron revisar las cifras en forma conjunta e informó que el próximo lunes se reunirá con los legisladores. Rehabilita Seguridad Pública Municipal los semáforos de cruceros de San José del Cabo En el trabajo para mantener la seguridad de la ciudadanía, la Policía Municipal de Los Cabos realiza constantes recorridos para mantener una adecuada sensación. Por ello, trabajan de la rehabilitación de semáforos en la calle Paseo Barlovento y Forjadores, así como Juliana Barrete y Forjadores en San José del Cabo. Así lo informó el comandante Francisco Mendivil Flores, director de Tránsito Municipal, quien agregó que los semáforos de la calle en mención permanecen con un destello de luz preventiva, mientras que es reparado un componente del mismo. El titular de Tránsito recomendó que los automovilistas tener precaución en dicho cruce vehicular, ya que además es utilizado por los cuatro altos. Finalmente, Mendivil Flores informó que el área de semáforización realizó los trabajos tras las lluvias atípicas y vientos que se azotaron en el municipio en días pasados, con lo que se busca mantener el orden vial en la zona, así como la seguridad para peatones y automovilistas. Gran participación de niños y jóvenes en cursos de verano en la Casa de la Cultura de San José del Cabo. Esta es la información. Con gran alegría y entusiasmo, niños y jóvenes, Josefino disfrutaron de los cursos de verano que ofrece la Casa de la Cultura Alfredo Grín González en San José del Cabo para esta temporada vacacional, donde se desarrollan sus habilidades artísticas y culturales a través de los 13 talleres que imparten maestros capacitados para la formación de los alumnos. En ese sentido, Diana Álvarez Castro, Coordinadora de Casa de la Cultura en San José del Cabo, comentó que la gran participación de los pequeños y adolescentes, quienes se mostraron contentos y hambrientos de aprender y demostrar su creatividad en actividades que culminan el próximo 1 de agosto. Reiteró que este año se impartieron los talleres de teatro, danza folclórica, jazz, hip hop, canto, pintura infantil, danza árabe, baile moderno, guitarra principiantes, creación literaria, grabado en linoleo, contorsionismo, taekwondo y hawaiano, en donde los alumnos mantuvieron ocupado su cuerpo y mente en cosas productivas, además de adquirir las herramientas necesarias a quienes practican alguna expresión artística. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.